El diseño de la PS5 era una completa incógnita para muchos de sus fans, pero luego de la revelación del nuevo control DualSense, la sospecha de que la consola era principalmente blanca hizo mucho ruido entre los jugadores. Su diseño se aleja mucho a lo visto en modelos anteriores, predominando las curvas en un diseño muy estilizado. La presentación también incluyó una lista de juegos que serán exclusivos para la consola. Entre ellos tendremos Spider-Man Miles Morales. Spider-Man fue uno de los títulos más aclamados para la PS4 debido a su dinámica jugabilidad y sus carismáticos personajes. Era lógico pensar que pronto tendríamos una continuación. Miles Morales es el protagonista de esta nueva aventura, que sigue la historia del título original. Insomniac Games ha declarado que es un juego independiente, pero se encuentra en la escala de la secuela completa, por lo que es normal que esté listo para estas navidades. Demon's Souls La saga Souls es una de las más aclamadas en los últimos años debido a su gran dificultad y personalidad. Pero si pensaste que Dark Souls empezó este legado, debes saber que al inicio fue un título de PlayStation 3 llamado Demon's Souls. Bluepoint Games es el encargado de realizar este remake, y por lo visto en el tráiler sabemos que la obra de Hidetaka Miyazaki está en buenas manos. Si te gustan los juegos retadores, Demon's Souls llegará para la PS5 remasterizado prometiendo explotar al máximo esta consola. Resident Evil Village El replanteo de la fórmula de Resident Evil tiene una secuela directa, titulada Village. Se aleja completamente de la mansión de la familia Baker para entrar a un amplio bosque con entornos naturales. Ethan, protagonista de la entrega anterior, será nuevamente el eje de la historia, y veremos cómo se relaciona con Chris Redfield, un personaje clásico de la franquicia. Resident Evil Village promete renovar nuevamente con este título, y debido al tráiler mostrado, los desarrolladores están preparando una nueva evolución de la saga. Kenna Bridge of Furies Ember Lab es un estudio con gran experiencia en trabajos de animación, y eso hace que Kenna Bridge of Furies sea un proyecto tan atractivo. A nivel visual, es impresionante, y su jugabilidad se basa en exploración y combate al lado de las pequeñas criaturas del bosque. Si bien es una propuesta enfocada a PlayStation 5, también podrá ser jugado para PlayStation 4, pero aún no existen detalles de la diferencia entre ambas versiones. Desde ya, es uno de los títulos más comentados de la presentación. Hitman 3 EO Interactive cierra el reinicio de Hitman con un tercer capítulo que promete ser el trabajo más ambicioso del estudio. La magia de esta franquicia es la gran cantidad de posibilidades para terminar un contrato de asesino, y gracias a la potencia de la PlayStation 5 se espera ver una jugabilidad más dinámica en entornos mucho más amplios. El agente 47 está listo para una despedida digna, y qué mejor que en una nueva generación de consolas. Horizon 2 Forbidden West El mayor título exclusivo de la PlayStation 5 hasta el momento es la continuación de Horizon Zero Dawn. Aloy regresa con una nueva aventura para salvar lo que queda del mundo. Esta aventura vuelve a hacer uso de la décima engine, propiedad de Guerrilla Games, pero a un nivel mucho más elevado para explorar la potencia y velocidad de la PlayStation 5. Aún no tenemos fecha de salida, pero ya es el juego más esperado para la nueva consola. La PlayStation 5 está cada vez más cerca de nosotros, desde un diseño novedoso hasta la gran cantidad de videojuegos presentados. Está claro que esta consola será una de las más grandes protagonistas de la nueva generación. ¿Cuál es el juego que a ti más te interesó? Cuéntanos usando las redes sociales de Huella Digital. Estamos en Facebook e Instagram como Huella Digital TV.